Balance del presidente de Aragón de los dos meses de gobierno. Javier Lambán considera que se están cumpliendo los compromisos adoptados y que el futuro es esperanzador. Lo ha hecho en el primer comité regional del Partido Socialista en Aragón después de las elecciones. Aquí ha anunciado que en unos días se van a publicar las cuentas públicas para que todos los aragoneses conozcan la situación económica del Ejecutivo Autonómico. En dos meses de gobierno el presidente de Aragón asegura que el futuro es esperanzador y que su prioridad es erradicar la pobreza. Lo ha dicho en el primer comité regional del Partido Socialista en Aragón tras las elecciones autonómicas. Los pactos son, ha afirmado Javier Lambán, la línea central de su programa y defiende que se están cumpliendo los acuerdos para su investidura. Yo soy rehén de los intereses y de las demandas de los ciudadanos, pero también me he caracterizado a lo largo de mi vida política de ser cumplidor de los compromisos que adquiero. Dicho esto, afirmo con absoluta rotundidad que tanto el decálogo suscrito con Podemos como los compromisos adquiridos con Izquierda Unida y con Chusta en su inmensa mayoría coinciden absolutamente con las prioridades y con aquello que nosotros decíamos en el programa electoral. Denuncia que el desajuste presupuestario obliga a tomar medidas fiscales a las rentas altas y así redistribuir la riqueza. Según Lambán, el gobierno central asfixia a las comunidades, pero especialmente se ve afectada Aragón por la reducción de impuestos hecha por el gobierno anterior. De manera que una política fiscal regresiva sumada a un ataque inmisericorde de Montoro hacia las comunidades autónomas ha hecho que la brecha entre ingresos y gastos en nuestra comunidad sea mayor que en otras comunidades autónomas. En aras de la transparencia, publicaremos dentro de poco cuál es el estado de las cuentas, cuál es el estado de las finanzas de la comunidad autónoma, para que las gentes sepan exactamente en qué situación nos encontramos. El presidente Lambán ha alabado a sus consejeros que dice están actuando de forma impecable y especial mención ha hecho a la consejera de Educación por su actuación con el Colegio Ámfora.